A pesar de que el 80% del segmento de incentivos en México se concentra entre Cancún, La Riviera Maña y Los Cabos, se desaprovecha la principal oferta turística que representa Estados Unidos, que es considerado la mejor plaza para ese segmento turístico. Darío Floto Ocampo, nombrado presidente de la Sociedad de Ejecutivos en Viajes de Incentivos, señala que una de las tareas por hacer es capacitar a los prestadores de servicios para que obtengan mejores ingresos. Necesitamos incrementar y poner en el mapa de los incentivos a nivel internacional más destinos en México. El año pasado se desarrollaron ya programas en Veracruz y en Jalisco, se está terminando este año con Campeche y con Oaxaca. Añade que el segmento de incentivos requiere de una atención especializada porque es la etapa final de un programa que busca mejorar los resultados económicos y los ingresos de una empresa, es decir, aumentar las ventas y reducir los gastos. Explica que la mecánica es por medio de un sistema de puntuación que al final arroja a un ganador de un viaje con todos los gastos pagados y esa es la razón por la que hay un gasto tan elevado entre los ganadores. Al respecto, Kitsia Morales, presidenta saliente del site, revela que el segmento de incentivos representa globalmente entre 10 y 15% del mercado, pero lo más importante es el gasto per cápita del sector, pues un turista convencional gasta en promedio 600 dólares, mientras que uno de ese segmento eroga 3.180. A pesar de que el crecimiento anual de ese mercado es de 8% anual, reconoce que la recesión global repercutirá para el próximo año porque ya se empiezan a registrar cancelaciones. Si se van a ver cambios, la gente va a buscar más valor por su dinero en términos por la crisis, entonces ahora hay una búsqueda de experiencias más reales, no directamente relacionadas con el lujo, sino con quedarse con una experiencia de vida. Anualmente, entre 2.000 y 4.000 turistas del segmento de incentivos viajan a Cancún. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.